y bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de observaciones diarias así que nada loco disfruten todo lo que van a ver en este vídeo ya saben den like comenten compartan ya saben hagan todo para que este canal siga subiendo papá entrega buen contenido ya saben ustedes ya de a poquito ya no estamos despidiendo del verano no se está yendo a la bosta el verano ya conté subí este vídeo reflexión de este verano la verdad que bastante entretenido hemos salido a ver los bailes muy acafayate un poco che calor insoportable pero finito el pie y el cordón con ésta no sé si llegaron a ver y nada amigos tenemos un invitado muy especial para el vídeo de hoy y una vez expuesta por ahí encontrar una colaboración para hacer con el canal pero en este caso la humildad prevalece y estoy por juntarme con el grosso de lesa boludo como ahorita al barracín lesa o sea que lo conozcan va a tener la mejor onda de para tener la mejor onda de que hagamos videitos para su canal me pidió qué vayamos a un barrio y ahora lo voy a llevar ahora de momento lo voy a llevar a motovloguear papá tengo acá el otro casquito así que nada amigos contento con esta segunda colaboración picante que va a tener el canal la primera fue con el queridísimo mac mix motovlog amigo la casa qué momento para estar vivo bueno gente como les explico que hice la intro del vídeo diciéndoles que ya casi se va el verano hoy es 21 primer día del otoño y de la nada otoño ayer 20 era todo calor espectacular para que está la rotonda amigo para que está la rotonda claro voto ahora tiempo y el otro que se joda no no sé qué mal ahí para mí eso no sé man yo ante la duda freno mira si se tira a dobla de golpe boluda y cada uno y por suerte este amigo no es de ese grupo de los cada uno está todo bien ahí ve ahí tiene un cada uno tiene casco y sin luz de giro cuando tienes la oportunidad de grabar con semejante creador de contenido la verdad que el tema de la repercusión o visualizaciones que podrías tener pasa a segundo plano para mí siempre lo principal es de abrir tu mente a otros pensamientos de absorber muchos conocimientos que te pueden transmitir la buena onda todos los consejos todo para que lo aplique después en el canal para que vaya mucho mejor así la veo yo amigo así que en fin muchísimas gracias a mauro por la buena onda por confiar en mí para que los lleva a dar vuelta y por todos los consejos que por ahí tiro así que nada amigos sigamos con el vídeo como tranquilo cortar con el celular te acomió el pozo ve que eso tonto dije que de esa bocina boludo uy no que pozo se comió boludo y bueno gente trajimos acá maurito a comer las famosas papas con queso ya confesa algo no soy fan de las papas con queso o sea yo soy si pudiera comer empanada toda la vida comería empanada toda la vida si yo también mira cómo está épica ah no te la bancaste gato callate mi papá está hablando con salteños cielos qué basado oh no es decir que están haciendo corte los municipales boludo están por acá por corta está dando un taxi mira un re santuario a la muerte que pasó algo re turbio no qué pasó y hubo allanamiento por trata de personas han secuestrado un montón de cosas un arsenal de armas sí hace como dos años sí sí ha sido muy polémico la noticia acá en salto qué fuerte no ahora lo voy a llevar donde las cariñosas acá a un par de cuadras nada más estamos acá cerca dale 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 yo ya te advertí wey ahí si quieres seguir viniendo ya sabes a lo que te arriesga andes en las casitas mira el bajo mira cómo se mete este boludo mira cómo se mete este boludo mira cómo se mete este boludo no amigo me está diciendo que en otoño también piden flor amarilla no hermano estamos en un mundo de pollerudo señores dicen que acá cada cierto tiempo se tiene que morir un trabajador tiene impacto con el diablo que es la cerámica del norte o sea son cosas que pasan acá pasan en el ingenio azucarero si acá en el norte si en el norte no sea pasa digamos mira esa calle te cuento que los políticos no vienen ni campaña todo bien todo tranquilo todo tranquilo uy casi hacen bosta boludo ahí lo tenés al pelotudo ustedes que opinan un ciclista con celular es peligroso o zafa acá hay otro no sé para mí por la velocidad y todo no lo justifico no pero creo que es menos peligroso o sea me parece peligroso pero menos que alguien en una moto está bien pero por otro lado está mal está bien que va a 60 mirando el celu esa pescadita en el río arenales hubo que ha pasado accidente hubo ambulancia todo que pasó mira la iglesia boludo hay que ser pastor en la vida si hermano pero ven que parece ese pasto está en todos lados este es un asentamiento es una locura como hay gente asentada y como hay terrenos que no lo ocupan amigo cuando ven los arbustos ahí atrás de eso hay casa gente ahora entendiste por qué Kevin Benavides ganó el Dakar dos veces? no choquen nomás y bueno amigos por cuestión de tiempo no podemos hacer muchas cosas para mi canal con Maurito con el de esa pero bueno en su canal tiene la recorrida que me iba a hacer ya veremos si hay alguna propuesta para hacer cosas más copadas el chango anda reventado de la espalda así que que haya salido el moto ya fue bastante digamos como hay jodido salir moto Diego anda pata? si si pues que amigo todo bien yo a veces tengo ahí los videos y los borro porque no es tan relevante pero ya en esta semana el tercer 4 colectivo de corredor 4 que se echa pertencia todos por estos lados si pongan las pilis pongan colectivos buenos boludo ahora falta que se abroche el casco nomás antes de ponerse casco hay que ponerse facha para conocer los lentes no 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 no